de la ciudad. Llegaron a nuestra región, los más potentes trimotos de carga. De Comercial Mayorga. Motor de doscientos cincuenta y trescientos centímetros cúbicos. Son los supercargueros que te traemos. Hechas para los terrenos más difíciles. Ahora viene con un sistema de enfriamiento por aire y agua, con aletas de ventilación, chasis reforzado de una sola pieza, medidor de combustible y de temperatura, carrocerías reforzados de dos por uno cuarenta, de doble asiento, corona de ocho por veinticuatro con rooster. Llévate este potente carguero con su tarjeta y placa, más su llave de rueda, y la garantía que te da. Comercial Mayorga. Siembra la vanguardia de tus necesidades.